Música Estamos con la continuidad del convenio que firmamos con el Club Tigre Estuvo el Chino Luna observando chicos que el día de mañana van a poder aprobarse al Club Tigre Y esto tiene que ver con la continuidad del proyecto este de capacitaciones a todos los equipos de fútbol Las ligas infantiles, a los profes de educación física, a los entrenadores de cada uno de los clubes de barrio Esto arrancó con la parte teórica en las otras capacitaciones que hicimos y hoy hicimos una parte práctica La idea es seguir capacitando a nuestros docentes, a todos los padres que colaboran muchísimo en las ligas infantiles de fútbol En cada uno de los clubes, en la sociedad de fomento Quiere decir que el proyecto de estos 10 años del municipio fue creciendo paulatinamente Y hoy tenemos esta forma de seguir desarrollándolo Esta es la segunda parte de la capacitación que habíamos planteado desde el Club Atlético Tigre Y el municipio de San Fernando para los profes de clubes de barrio del partido Es el lugar donde vivimos, el lugar al cual pertenece el Club Atlético Tigre también Y es la comunidad a la cual representamos Espero que lo hayan notado, que sea una linda experiencia para ellos también Por supuesto para los chicos que se los viven muy contentos Hoy se habla muchísimo de que se están perdiendo tiempos de potrero De que los chicos cada día juegan menos, de que cada vez se juegan un poco menos en la calle Entonces nosotros de los clubes, de los clubes de barrio, de distintos clubes Tenemos que generar esos espacios de juegos Sabemos que en los clubes de barrio por ahí son padres, que les gusta Y se dedican a esto, a tener los chicos jugando torneos Entonces es una buena capacitación para ellos En el tema técnico, para la técnica de los chicos y también para lo pedagógico Yo lo veo perfecto esto, muy bueno para el futuro de los chicos Porque aparte aprenden y se vienen a divertir Y eso es muy importante para los chicos, yo lo veo muy bueno